Los espectadores más fieles del campo es nuestro, sois muy avispados. Algunos habéis notado que las cabezas de los cordericos de los Burillo tienen una zona pelada, como si les cortasen los cuernos al nacer. ¿Es así, Raquel? No, estos corderos nunca... ya veis que no tenemos ninguna oveja con cuernos y los corderos nacen sin cuernos. Lo que pasa es que nosotros antes llevábamos machos que tenían cuernos y tenían ovejas, y había ovejas con cuernos. ¿Qué pasa? Que esas ovejas hace un montón de años que las dejemos de tener, entonces lo que hay ahora es la descendencia de esas ovejas. Al principio de ya no tenerlas sí que alguno salía con cuernos, pero ahora ya hace muchísimos años que no nacen con cuernos. Pero sí que nacen con la marca de la hindidura del cuerno. Esto es como los cabritos, aquí es donde les salen los cuernos. Y a ellos se les marca la hindidura de la nacencia del cuerno. Lo que pasa es que no les nacen cuernos, solo se les pela la zona. De hecho, cuando crecen, como les crece el pelo de aquí, pues se les tapa. Solo se les conoce de pequeños. Ya veis que a las ovejas no llevamos ninguna que se les conozca esto. Pues ya te digo, conforme vaya creciendo el pelico, le irá creciendo y se le irá tapando el hueco y ya está. Bueno, contra más rasos son, más se les conoce esto. A los que son ojo y negros de pelo, no veis, no se les conoce nada. Pero contra más rasico tienen el pelo, más hindidura tienen, porque las ovejas que tenían cuernos eran de pelaje así. Por eso les pasa a estos. Y a los que tienen pelo, no. El pelo raso es, en vez de tener pelo, estos tienen pelo de persona, en plan pelo. Y estos tienen ya lanita, no ves, es como lanita pequeñita, has visto. Y son mucho más suaves al tacto estos que esos, esto es mucho suave de tocar. Y estas ovejas nunca se esquilan, porque este pelo es tan pequeñito que cuando llega el verano se les cae solo. Entonces no hace falta esquilarlas. ¿Se te nota que te gustan más los rasitos? A mí, pues sí me gustan más los rasos que los de pelo. De hecho, para machos intentamos dejar, a ser posible, el 90% de los machos que tengan el pelo así, pues porque si ellos tienen el pelo así es más posible de que las corderas que dejemos luego, por lo que hablamos de genética, luego salgan con el pelo así y es que nos gustan más. Y se crían antes y siempre pesan más los que tienen el pelo así que los que tienen el pelo normal. Y además no hay que esquilarlos. Sí, la verdad es que sí, te evitas esquilarlos porque a este pelico enseguida se les cae. Y esto tiene que abrigar mucho, porque da una calorcica, aquí prendo y da calor, este pelico tan suave, y ya ves que lo tienen por todo el cuerpecito, llega hasta abajo de las patas casi. Pues por eso tiene esto pelado, pues de la descendencia. ¿No ves? Ese también es raso y también tiene los agujeros muy marcados. Es por eso. Y también tiene el pelo, ¿no ves? Tiene el pelo como este rasito. La genética. Que a cada uno nos toca una y no se elige.